¿Qué es la naturaleza? Bueno, pues yo soy Oscar Prada, me defino como naturalista, en realidad la naturaleza me fascina e intento contribuir a conocerla y en la medida de lo posible a conservarla y a restaurarla, con el ser humano como pieza fundamental. Soy Joan Valladares, ganadero, es lo que procede de decir en este momento, porque podría ser muchas cosas, y nada, secretario de una asociación que es Asturias Ganadera. Yo me llamo Chaviteis y soy socio de trabajo de COP57. Yo soy Elena Novillo y soy de Madrid, estudié Derecho y Empresas en la Universidad Complutense y trabajo desde hace, yo creo que alrededor de 11 años, en Economistas sin Fronteras. Y yo soy Patricia Solán, soy de Bilbao, he estudiado Derecho Económico en la Universidad de Deusto y estoy en Economistas sin Fronteras Euskadi desde hace casi 5 años ya. Vale, pues yo soy Mabel Cañada, vivo en la comunidad de La Cabe, está en el norte de Navarra y es una de las comunidades más antiguas que hay ahora mismo en la península y también es una comunidad fundadora de la Red Ibérica de Cualdeas. Yo soy Toni Marín, coordino el círculo de comunicación de la Red Ibérica de Cualdeas. Estoy y trabajo en una comunidad que se llama Arterra Bicimodu. Y somos Sofía Fernández y Nina González. Y aquí es la sede de FETS, de Finanzas Éticas y Solidarias, que somos una asociación formada por 33 entidades de todo tipo, de entidades de finanzas éticas, entidades de educación, entidades de cooperación y solidaridad internacional, de economía social. Sí, yo me llamo Albert Gask, Urios, yo estudié Derecho, estoy aquí en FIARE Banca Éticas. Soy Santiago Álvarez, el director del área ecosocial de la Fundación Hogar del Empleado, que normalmente conocemos como FUE. Soy economista, pero no me dedico a la gestión económica, sino me dedico más bien al trabajo de investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Yo soy Calixto Escariz, yo soy abogado, en principio yo soy gallego, nací en Galicia y vivo en Galicia y trabajo en Galicia. Y ahora estamos en Asturias y yo tengo relación con Asturias y con la coordinadora de Montes de Asturias porque les hemos dado asesoramiento jurídico, porque tenemos relación casi personal y porque Soán, que está conmigo y yo, pues los dos formamos parte de Iniciativas Comunales, que es un proyecto conjunto para la recuperación de los vecinales, de los comunales, de la gobernanza comunitaria en lo que es el conjunto de España. Soy Joaquín Romano, estamos en Valladolid, trabajo en la Universidad de Valladolid como profesor de Economía Pública y Economía de Recursos Naturales. Mi nombre es Luis Esteban Rubio, en estos momentos soy coordinador del equipo técnico del Mercado Social de Madrid. Bueno, yo soy Toñe de la Iglesia, estamos en Cantabria, en el norte de España. Yo soy María Montesino de la Iglesia y vivo en Fresno del Río, que es un pueblecito del Valle de Campó, en la alta montaña del sur de Cantabria, en el norte de España. Hola, buenas, me llamo Lemir Sar y formo parte del Sindicato Popular de Vendros Ambulantes de Barcelona. Sí, mi nombre es Rodrigo Martínez, estamos aquí en el local del Sindicato. Bueno, pues yo me llamo Javi Sánchez, estamos aquí hoy en el local del Sindicato de Yomateras, que es la asociación a la que, bueno, la organización a la que pertenecemos, tanto Rodrigo como yo. Yo llevo militando en el Sindicato desde 2018. Hola, pues bueno, yo soy Gabriel Moreno, soy uno de las personas socias cofundadores de Solabria. Yo soy Jorge Alonso, soy socio trabajador de Solabria. Y llevo en la cooperativa casi más de cinco años. Bueno, mi nombre es Rafaela Pimentel Lara y, bueno, soy de República Dominicana y tengo 61 años. Y vivo aquí en Madrid desde el año 92. Bueno, pues mi nombre es Amaya Pérez Orozco y yo soy de formación oficial, soy economista, soy doctora en economía, pero bueno, de espíritu, digamos que soy feminista, entonces intento combinar la mirada económica con la mirada feminista. Mi nombre es Miguel Gorospe y coordino la Plataforma por la Justicia Fiscal. Yo soy Juan Antonio Jimeno, soy catedrático de universidad, recién pasado a emérito, me puse en marcha Economistas sin Fronteras y estoy en la Plataforma por la Justicia Fiscal un poco en nombre de Economistas sin Fronteras.